¿Qué crees? Es momento del... ¡Pito paralizador! Todos bailando. ¿Le haces como a Jessy? ¿Como robot? Todos bailando como Jessy. ¿Como robot? ¿Como robot? ¿Como robot? ¡Shout! ¡Comba! ¡Comba! Ándale. ¡Nadie se debe de mover! ¡Ya perdiste descalificado! ¡Patada! Es que como que se le tronó la rodilla. Ahorita esta le dolió un poco fuerte. ¿En el día de hoy, Maguito? ¿Eso? Tú también. ¡Ah! El pito paralizador ahora es pito extremo paralizador Porque Toro va a ponerles... ¿Qué les vas a poner? Diferentes cosas extremas Póngaselo ahí No me acuerdo porque te había ganado ¿Con quién quieres ir primero? Vamos a empezar con el Snoopy ¿Sí? No te puedes mover ¿Eso es una cabeza de chivo? Trae la lengua de chivo Esos son muy buenos cabrín No puedes hacer nada La lengua, la lengua ¿Sí dura? ¡Todos brincando! ¡Hueppa! ¡Hueppa! ¡Ah! ¡Ay, me siento árbitro! ¡En ese momento llega Mickey Mouse! ¡Ay! ¡Ya perdió Arely! ¡No se puede mover! ¡No, no! ¡Brandon, no huyas porque en tu casa hay un chorral! ¡Y así! Este ratón está pelón como nuestro productor que la despejó. ¡Te dejaste sordo a Arely! A Nacelia se me hace que en la bodega de las muñequitas hay muchos ratones. Todavía tiran el vestuario original de Arely, Beto. Oye, tiene un ojo saltado ese ratón. ¿Y volé? No, yo no tengo el ojo. ¡No! ¡Se está haciendo papá! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Se está haciendo papá! ¡Es de verdad, es de verdad! ¡Es de verdad! ¡Ya lo vi! ¡Vemos que era muy... ¡Brandon ya perdió! ¿Vamos con Archie? ¡Es que cómo no tenerle miedo! ¡Tiene carita de Mario Besares! ¡Y aparte le dan a Arely a Tomato! ¡Ay, no! Es bueno, está maestrado. Archie, ¿verdad? ¿Vamos con Alex, Ken, por Podiokich? ¡Troncote! Está sudando el sopo. ¡Ay, quiere beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Ok! ¿Qué es eso? El beso a la cabeza. ¿Cómo dijo? ¿Ya perdió? ¡Perdió Alex, Ken! Solo continúan ustedes, Brandon. ¡Perdiste música! ¡Maestro! La vida, la vida, la vida que es la vida Trataron de entender las células para la propia vida Tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte Que con desesperación de la muerte Eres absurdo ocuparte de este estudio Cada año, segundos... ¡La vida! Tú ya habías perdido, animal. Pónselos, pónselos. ¡No! ¡Echaz a la besa! ¡No! ¡Otra vez porque perdió! A ver. ¡Ya perdió! ¡Ahora viene! ¡Ay! ¡Qué padre! Ya te puedes echar un refresco de cola ¡Uy! ¿A quién vamos a echarle? ¡A Jared! ¿Adelante o atrás? Espérate porque si esto se va a hacer agua Adelante, adelante ¡Se te hagan! Si te mueves, pierdes ¡Ya perdió! ¡Perdió! ¡Continuamos! ¡Música, Felipe! ¡Oh! ¡Puf! ¡Oh! ¡Ah! 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 Quiero que... Creo que a Lee le gustan los besos de pescado. Sí, pero... Pero los besos. Si te mueves, pierdes. ¿Qué, oye? Dale. Ya se movió, Lee. Adiós. Piérdenme en este momento, vamos a ver. Y así está muerta. No manches, va a ganar. Ah, es que a Lee sí ya sé por qué no se mueve. Porque era modelo de Morelos. Los que se ponían en el celular. Ellos ya perdieron. Yo estoy perdido. Hace mucho estoy perdido. A la abuela le gusta el pescado entre las piernas. ¿Cómo dijo? Del grande, pescaba del grande. Ah, p... ¡No! 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 Ya, 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 ya. Ya me fue perdido, vamos a ver. ¡Ah! Se mueve, está vivo. ¡No! Ruso, ya pasó la prueba. Ya. ¡Abre! Vamos con Archie. ¿Te ayudó? ¡Se va a deslizar! ¡Ah! ¡Y todos a bailar, Felipe! ¡Sí! ¡Ya, no! ¡The Roo! ¡The Roo is on fire! ¡Cos! ¡Sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Wow! Yo estoy segura que mucha gente quiere uno de estos concursos en su fiesta. ¡No le hable a Toro! ¡No le hable a Tomeiro! ¡Marca la oficina de la alegría! ¡Ah! ¡La oficina de la alegría! ¡Oficina de la alegría! ¡Alegría, la alegría, la alegría, la alegría! ¡83-52-77-00! ¡Hasta que se te hincha el dedo! ¡Ahorita te están atendiendo tu llamada! ¡Marca para la fiesta de tu niño, tu niña, tu amigo, tu amiga o para tu fiesta también! ¡No la pasamos increíble! ¡El teléfono de la alegría, 8-3-52-77-00! ¡Y si le cambian, se lo pierden!